¡Suscríbete! 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 Justo estabas hablando de los colores. Claro. Me encantaría que recordáramos todas las posibilidades que estuvimos viendo que tenían los colores. Pero para eso me gustaría, si tú no tienes inconveniente, que te leyera un cuento. ¿Nos va a leer un cuento? Sí. ¡Perfecto! Sí. Mira, lo dejé por aquí. Entonces yo voy a dejar de pintar para que usted nos cuente el cuento. Es un cuento muy interesante que se llama Julieta y su caja de colores. Cuando a Julieta le regalaron una caja de colores, no sabía cuánto se iba a divertir. Y una tarde que llovía, no pudo salir a jugar con sus amigos. Pues para no aburrirse, sacó su caja de colores y en una hoja de papel empezó a pintar. Pintó una ciudad que parecía de un cuento, de un país lejano, como si se hubiera hecho de un tablero de cuadritos de colores. Bueno, al día siguiente, un día lleno de sol, quiso acordarse de la tarde lluviosa. Y poco a poco, su hoja de papel fue llenándose de nubes y gotitas hasta que vio una gran tormenta. Julieta empezaba a divertirse mucho con su caja. Sentía que con ella podía ver en el papel lo que no tenía delante de los ojos. Imaginó una fresa tan grande que no cabía en el papel. Y era enorme, jugosa, dulce y muy roja. Cómo se rió cuando pintó un burro verde. ¿Un burro verde? Sí, se veía tan chistoso. Y aunque ella sabía que los burros no son verdes, pues con su caja de colores sí podían serlo. Y un día, cuando se despertaba temprano para ir a la escuela, oyó cantar muchos pájaros en la fronda del pino que estaba frente a su ventana. Pajarito. Todo ese día pensó, ¿de qué color es el canto de los pájaros? Por las noches, antes de dormir, trató de imaginar con su caja de colores aquello que había oído en la mañana y esto apareció. Esa noche Julieta sueñó con cosas extrañas, tan raras como nunca, nunca había visto. Ella volaba por un mar donde los pájaros se confundían con los peces y con las flores. Y era un sueño tan lindo que cuando despertó sintió tristeza de que terminara. ¡Ay, no! Pero trató de recordarlo por la tarde cuando regresó de la escuela. Ajá. Y sacó su juego preferido. Ajá. Su caja de colores. Y entonces Julieta ya sabía que su caja era mágica. Porque como los magos que hacen aparecer conejos en los sombreros o barajas en el aire, así ella con sus colores hacía aparecer ciudades, lluvias y frutas, burros de colores, cantos de pájaros y sueños. Y es todo en su cuaderno. ¡Qué padre! Y es que saber pintar es saber decir las cosas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Qué te pareció, mi querido Perdi? ¡Padrísimo! Yo quiero tener una caja de colores mágica, así como esta, para poder dibujar muchísimas cosas. ¡Claro! Pero es que en realidad no se necesita tener una caja mágica con tener una caja de colores. La caja de colores ya es mágica en sí, porque con todos esos colores, así como Julieta, en nuestras hojas seríamos capaces de hacer aparecer lo que se nos ocurra. Claro, porque nuestra imaginación es tan mágica que nos puede guiar hacia universos nuevos y desconocidos o descubrir animales con colores muy diversos, como no son en la realidad, ¿cierto? ¡Exacto! O puedes también intentar hacer aparecer en tu hoja cosas de la realidad y combinarlas con cosas que no sean de la realidad. Como Julieta, que dibujaba al burro, el burro sí es de la realidad, ¡Claro! Pero le ponía un color distinto al que los burros normalmente tienen. ¡Cierto! Entonces ahí puedes jugar como tú quieras, con cosas de la realidad y con cosas que no son de la realidad. No son de la realidad. Mi querido Pepe. ¡Sí! Me gustaría invitarte, ya que estamos en este asunto de estar recordando, que viéramos alguna de las clases que ya se dieron, que recordáramos cuando estuvimos trabajando con los colores. Trabajamos con los colores primarios y los colores secundarios. ¿Te gustaría verlo? Pues vamos a ver. Vamos a ver ahora el programa El Color por Todas Partes. ¡Muy bien! ¡Vamos a verlo! Pues en cada bolsita voy a colocar dos colores primarios diferentes. Pero espera, maestra. Mira qué magia traigo aquí. ¡Ah, no! Pues qué bien. Muy bien, Denise. Ok, maestra. ¿Quieres que la pegue? Sí, las vamos a pegar en el pizarro. Perfecto. Y bueno, en la primera bolsita hemos colocado azul y amarillo. Maestra Estela, ¿tú qué crees? ¿Qué color va a surgir de eso? ¿Del azul y el amarillo? Sí. ¿Tienes alguna hipótesis, maestra? Sí, pienso... A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Qué color puede salir? Yo creo... Bueno, he experimentado en algún momento y creo que sale el verde. ¡Ah! Bueno, pues podemos checar. Muy bien. ¿Me puedes ayudar a pegar la siguiente bolsita? Es rojo y azul. Y vamos a empezar a pensar qué color podrá surgir de estos dos. Ok, ¿cuál podrá ser? ¿Ya tienen algo en mente? ¿Ya se les ocurrió un color? Bueno, pues los otros dos a vaciar en la bolsita van a ser el rojo y el amarillo. Bueno, ya tenemos todos los colores primarios, ¿verdad? Háganlo con mucho cuidado, por favor. Y recuerden, ustedes pueden estar usando un mandil como la maestra. A mí me encanta el color y no me importa manchar. Muy bien, Benito. Mira, maestra Estela, ¿qué te parece si comenzamos a hacer este experimento que nos va a ayudar a explorar el color? No nos vamos a manchar, así es que vamos a tener la libertad de mezclarlo. ¿Qué bolsita te gustaría mezclar? Me gusta esta. Ok. Así es que váyanlo haciendo poco a poco. ¿Cómo nada más los muevo? Sí, puedes moverlos y observar que se vayan juntando. Ah, ok. Los junto. Ese es el objetivo. Muy bien. Que se junten los colores, maestra. Ahora, vamos a juntarlos y también está muy padre este ejercicio porque podemos explorar. ¿Qué tal se siente, maestra? Ay, pues se siente rica la pintura con la bolsa. Sí, se siente muy rica. No me mancho y ¡ah! ¡Ya está saliendo algo! Mira, Denise. ¡Ah! Sí salió verde. Ay, soy muy gritona, pero es que los colores me emocionan, maestra Estela. A mí me encanta jugar con el color. Muy bien. ¿Ya puedes ver algo, maestra Estela? Sí, aquí salió el verde. ¡Chan, chan, chan, chan! No puede ser. Pero ¿sabes qué me gusta, Denise? ¿Qué? Ay, discúlpame. ¿Sabes qué me gusta? ¿Qué? Que te combinan en medio, pero quedan uniformes aquí. Eso es lo padre. Sí, está padrísimo. Mira esto, maestra. ¿Qué color puedes ver aquí? Pues ahí es un... Aquí arribita. Sí. Tiene como un lilita por aquí. Un violeta. ¡Ay! Miren esto. A mí me encanta hacer estas bolsitas que incluso puedo hacer líneas y combinarlo más arriba. Y justo pasa eso. En una parte queda el color rojo, rojo, rojo. En otro el amarillo. Y en medio... Se combina. Se combina. Muy bien. Estuvo muy, muy entendible tu actividad y muy práctica. Me gusta mucho. ¿Y cómo le pondríamos a esta obra? Ok. Mira, maestra Estela, como tú ya lo sabes, pero vamos a recordarlo. Bueno, estos colores que salieron de la combinación les vamos a llamar secundarios. Muy bien. Porque son los segundos que salen a partir de los primarios. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son? Vamos a recordarlos. El naranja, el lila, el violeta y el verde. Y el verde. Son los tres colores secundarios. Maestra. Dígame. Yo quiero pintar. ¿Cómo? Pintaste con Erick. Así que me gustaría que vaciáramos estos colores en el godete y ahora los utilizáramos para hacer una obra con los secundarios. ¿Te gusta? Sí, claro que sí. ¿O me estoy alocando mucho? No, creo que sí estamos con esa actividad. Claro que sí. Entonces, con mucho cuidado, tomen sus bolsitas y las van a juntar. Esto va a hacer que se combinen aún más los colores. Con mucho cuidado. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Ah, ok. Háganles un hoyito chiquitito para que esto no explote y lo van a colocar en el godete. ¡Qué bonito, naranja! ¡Oh, se ve muy bonito! Ponlo aquí, maestra. Y solo se combinan y queda el color precioso. Me gustaría mucho que lo intentaran en casa. Sí, Denise, claro que sí. Esto está muy lindo. Sí, maestra. Por cierto, no les mencioné. Un godete es un recipiente donde pueden colocar la pintura. Pero si no tienen uno igual a este, pueden ocupar algún otro recipiente en casa, como una huevera, etc. Ah, muy interesante y gracias por la observación. ¿Cómo viste, mi querido Pepe? Padrísimo ese experimento. Me gustaron mucho esas bolsas de colores. Pero fíjate, fíjate en lo que está sucediendo. Porque cuando empezamos, cuando leímos el cuento de Julieta y sus colores, nos dimos cuenta que los colores son capaces de generar magia sobre nuestra hoja de papel. Cierto. Pero lo que acabamos de ver en el experimento que hicieron Denise y Estelita, lo que estamos viendo es que los colores son capaces de hacer magia, de hecho, entre ellos mismos. Claro, porque cambiaban de color. Sí, sí. Es tan impresionante como tomas una gota del azul, por ejemplo, con el amarillo y de repente desaparecen los dos y aparece un color completamente nuevo. El verde. Esto es magia finalmente. Sí. ¿A poco no? Eso está padrísimo. ¿Verdad? Sí. Pues no es la única manera en que los colores pueden hacer magia. Y me gustaría, para que sigamos recordando, que fuéramos a ver otra de las clases en donde también estuvimos trabajando con los colores y con otras posibilidades de magia que ellos tienen. A ver, veamos entonces más magia. El siguiente se llamaba Así Pinto Yo. Vamos a verlo. Magia de colores. Se llama Fenómeno de ingravidez y fue pintada por Remedios Varo. ¿Qué te parece, Erick? Una obra maestra. Una obra maestra que se siente cálida. Exacto. La mayor cantidad de colores que están expresados ahí son del tipo de los colores cálidos. Si tú la vieras, ¿dónde te imaginas que está ocurriendo? Se siente como en alguna habitación de alguien. Puedo observar colores rojos, naranjas, amarillos. Así es, así es. Un toquecito de azul, por supuesto. Ajá. Mucho café también. Así es. Me encanta. Es preciosa esta obra de arte. Vamos a ver la siguiente imagen, mi querido Erick. La siguiente es una obra del maestro, del doctor Ackler y se llama Los volcanes. ¿Qué te parece esa pintura? En primer lugar, ¿qué sensación te da? De mucho frío. De mucho frío, ¿verdad? Además, estamos en una altura que se siente muy considerable. Estamos bastante alto. Estamos volando encima del volcán y ha de hacer mucho frío por allá arriba, además. Seguramente, seguramente. El autor lo que quería no era solamente mostrar el paisaje, sino transmitirnos la sensación que seguramente tenía la persona que estaba mirando ese paisaje. Y justo cuando nosotros vemos el volcán visto desde este punto de vista, nos da la sensación de que estamos allá arriba helándonos, ¿verdad? Se siente la temperatura. Además, logra perfectamente plasmar las ráfagas de viento helado que podrían sentirse hasta allá arriba. Sí. Vayámonos entonces a ver la siguiente obra. La siguiente obra del maestro Rufino Tamayo, sin título. ¿Qué te parece, Erick? Ay, esto me recuerda. Estaba en algún libro. Ajá. Estaba en algún libro de texto cuando estudiaba en la primaria. ¡Ah, qué bonita es! Es preciosa. A mí lo que me gustaría que vieras es, por supuesto, el mayor espacio está ocupado por colores fríos, pero ahí en medio tenemos colores cálidos. ¿En dónde están aplicados? En el personaje. Así es. El personaje protagonista tiene colores cálidos, poquito de naranja, poquito de café. Así es. Entendemos entonces que todas las cosas que están expresadas en ese cuadro, la luna, las estrellas, el cometa, la noche en general, todos esos elementos seguramente son fríos. Incluso la camisa del personaje debe de ser fría o debe de sentirse fría, pero el rostro, las manos del personaje, si pudiéramos tocarla, seguramente las sentiríamos un poquito calientitas. Por eso el contraste que hace el maestro Tamayo. ¡Qué bonitas estaban estas obras! Y todo lo que podemos aprender además viéndolas, no solamente nos dan pistas de lo que estaba sintiendo el artista o no, sino también de lo que nos puede provocar a nosotros, nada más por ver cómo están distribuidos los colores, si son fríos o si son cálidos. Y déjame decirte, mi querido Eric, utilizar los colores cálidos o fríos puede hacer una gran diferencia. Justamente yo te traigo como ejemplo de que influyen mucho qué tipo de colores utilizas. Anoche hice este dibujo. Me quedó bonito, ¿eh? Un gran artista, Paco. Gracias, muchas gracias. Qué bonito dibujo. Pero, pero, no me quedé aquí, dije, no voy a dejar solamente en trazos, quiero pintarlo. Entonces, primero hice una prueba con colores cálidos. Mira, nada más me da esta sensación de que es un lugar que está haciendo, está calientito, está tibio. Exacto. Aquí tenemos un lugar, en realidad no nos imaginamos el lugar, es cualquier lugar, es un árbol, quién sabe dónde. Sin embargo, cuando le agregamos los colores cálidos, ya empezamos a entender que puede ser, no sé. También se puede ver otoñal. Ah, claro, claro. Seguramente estamos en el otoño, a lo mejor se le van a empezar a caer las hojas o algo así. Pero, este mismo dibujo, mi querido Eric, ahora... Totalmente diferente, es otra cosa. Es como si hubiéramos hecho tres obras distintas y la verdad es que no es cierto. Es la misma obra, digamos que la representación, el dibujo es exactamente el mismo, pero a la hora de agregarle los colores resulta que nos... tenemos tres obras distintas. Por supuesto. Déjame pegarlas aquí para que quede... Qué interesante. Este experimento que acabas de hacer, yo se los recomiendo que lo hagan a todas las niñas y todos los niños que nos están viendo. Hagan un dibujo que quede igual y después pónganle color. Primero, con colores cálidos, a ver cuál es el resultado y después ese mismo dibujo con colores fríos, también para ver qué sucede, a dónde los transporta. Recuerden que su imaginación no tiene límites. ¿Cuál es tu preferido? Mi preferido creo que es el de colores fríos, porque me puedo imaginar un bosque que se siente fresco además, con mucha vegetación y puedo imaginar a lo mejor que viven personajes en ese árbol. Ese es mi favorito, el de colores fríos. A mí me gustó mucho el de los colores cálidos, sin embargo, también me gusta el de los colores fríos. En realidad creo que me gustan los dos. ¿Qué te pareció, mi querido Pepe? ¿A poco no es fascinante cuando estamos hablando sobre los colores? Y en este caso, la magia que provocan los colores cuando hablamos de las cosas que nos provocan a los que estamos viendo, ¿no? Claro, y es que una magia más sucede, aparte de combinarse, cuando los colocamos cerca en un arreglo, como en el dibujo del árbol, nos generan una atmósfera y entonces se puede hacer una atmósfera cálida, o una atmósfera fría. Por supuesto, por supuesto, es parte de la influencia que los colores tienen todas las personas. Nosotros somos capaces de vivir agradable y cómodamente, o desagradable e incómodamente, dependiendo también de la elección de los colores que tengamos en el contexto donde vivimos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, nosotros cuando tenemos nuestra caja de colores como Julieta, tenemos el poder y la magia y podemos provocar no solamente que aparezcan cosas increíbles en nuestra hoja, sino que además también podemos provocar que en las personas se produzcan sensaciones, como en este caso, que veíamos que cuando estás juntando los colores que se dicen fríos, los utilizas estratégicamente para que cuando una persona vea tu dibujo, ¡ay! nomás lo vea y sienta frío. Frío. O al revés, ¿no? Que sienta calor. Me gustaría, mi querido Pepe, ya que estamos hablando justamente del efecto que podemos provocar con nuestros colores y nuestros dibujos, que viéramos algunas colaboraciones que nos han mandado los niños y las niñas desde sus casas, aquí a la clase, para que veamos. Son estas. ¿Ya vieron? Miren las colaboraciones que nos mandaron algunas niñas y niños del primero de primaria. Ese nos lo manda Aciel Pérez Aragón. Tiene ocho años, vive en la Ciudad de México. Es un dibujo impresionante. Muy bonito. ¿Le puse un título? Sí, Feliz Navidad, así se llama. Feliz Navidad, claro. ¡Ay! Y veo una combinación muy interesante. Afuera de la casa hay unos tonos fríos con unas estrellitas, pero dentro de la casa tiene colores cálidos y se ve muy acogedor porque está el arbolito y están unos regalos. Es como el interior de una casita. Exacto, exacto. Bueno, me da la impresión de que lo que estamos viendo es como una vista de su cuaderno. De un lado tiene su dibujo, del otro lado tiene sus datos y efectivamente fuera del cuaderno está la noche, las estrellas supongo. La noche. Y sí, se siente bastante frío afuera, ¿verdad? Pero adentro, ¿qué tal? Adentro muy confortable. Está calientito, un chocolatito caliente. Nos podemos tomar al lado de este arbolito en Navidad. Sí, sí. ¡Qué padre! Felicidades Aciel, muy bonito dibujo. Así es. Vamos a ver el siguiente dibujo que es de Camila Flores. Ella es del Estado de México y nos mandó, yo creo que es ella, Camila, en el campo. Yo pienso que sí, no le puso título, sin embargo, una de dos, eso que puso arriba es una piñata y ella está a punto de romperla. Puede ser, ¿no? O tal vez es un papalote. Ajá. Y ella va corriendo por el campo, abajo de ese papalote. O a lo mejor es su monstruo de colores que la acompaña a jugar en el parque. Claro. También podría ser la representación de un sueño. Un sueño que ella tiene con un animal fantástico como el que vemos aquí. ¡Qué padre está! Muy bonito tu dibujo, Camila. ¿Qué tal si vemos el siguiente? Me encanta la idea. Muy bien, esto dice Mi Familia. Este es de Christopher Isaac Cruz del Estado de México también. Y nos pone la familia, al papá, a la mamá, a la hermana, al hermano, y se pone a él, a Christopher. Y sus mascotas. Y las mascotas, que tiene tres. Por supuesto. ¡Guau! Esto ya es un retrato oficial. Lo que me gustó mucho, mi querido Pepe, es que Christopher utiliza los colores para generar una cierta unidad en su familia, como coloreando del mismo color la ropa que ellos tienen. Así es como si estuvieran uniformados, ¿no? Como si la familia fuera una especie de escuela y todos usaran un mismo uniforme. Solo a la hermana la puso diferente. A lo mejor ese día ella es la líder del equipo. Exacto. Y por eso está en medio y con un color diferente, porque ella está guiando la actividad de ese día que hizo la familia. Eso podría ser, ¿no? ¡Qué padre, Christopher! Bien padre tu retrato. Veamos ahora el dibujo de Emiliano Salazar, también del Estado de México, que nos manda un dibujo bien interesante. No lo tituló, sin embargo, sí alcanzamos a ver que él está como en una especie de montecito, un montículo, y es una zona donde hay muchos árboles, y suponemos que acaba de llover porque apareció un arcoíris. Un arcoíris, padrísimo en el cielo, y de este lado hay sol. Ah, claro, claro. ¿Por qué es? Mira, mira lo que está poniendo Emiliano, y es que eso es básico, eso ya lo sabemos. Cuando hay sol y nubes de lluvia, cuando se juntan, aparece el arcoíris. Podría ser hasta un dibujo para un libro científico. ¿Cómo salen los arcoíris? Pues necesitamos nubes y sol, y en medio tendremos un arcoíris. ¡Exacto! Perfecto, Emiliano, muchas gracias por tu dibujo científico. Muchísimas gracias, Emiliano. Muchas, muchas gracias. Y muchísimas gracias, mi querido Pepe. La clase de hoy me encantó estar contigo y recordar todas las posibilidades de magia que tienen los colores. Vimos que tienen magia en el sentido de que nos permiten en nuestra libreta hacer aparecer cosas que no habían antes, porque al principio la hoja estaba en blanco, no había nada, y gracias a nuestros colores pueden aparecer múltiples cosas. Pero luego vimos que los colores también pueden hacer magia entre sí cuando se mezclan, sobre todo cuando estamos hablando de los colores primarios, y se convierten o se transforman a los colores secundarios. Cierto. Y finalmente vimos que los colores también pueden hacer magia cuando provocan en las personas sensaciones que no tendrían porque no hace frío, y sin embargo con muchos colores fríos pueden hacer que una persona llegue a sentir esa sensación, ¿verdad? Estuvo padrísima la clase y se nos fue rapidísimo. Lo bueno es que nos dejó muchísimas ideas y muchas cosas para pensar, y nosotros hacer nuestros dibujos, y así como los niños que nos mandaron colaboraciones, ustedes también en casa pueden ponerse a dibujar y hacer creaciones artísticas. Maestro Paco, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querido Pepe. Y muchísimas gracias también a todas las niñas y niños que nos acompañaron en esta clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con los colores y sus posibilidades de la asignatura de artes para el primer grado de primaria. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima, ¿eh? Ay, pero antes, vamos a movernos, ¿no? Vamos a movernos. Vamos a movernos. Acompáñame, profe Paco. Vamos a estiar. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-720413. ¡100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende-en-casa.cep.gov.mx Aprende en Casa 2, la página con alitec.gov.mx Aprende en Casa 2, la página con alitec.gov.mx ¡Gracias!